Hola, mi nombre es Rocío Antonio García, soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Coutitlan y actualmente curso el sexto semestre de la licenciatura en contaduría. En el presente video les hablaré sobre la introducción a la auditoría, abarcando los siguientes puntos. 1. Antecedentes y conceptos de auditoría. 2. Finalidad, importancia, limitaciones y ventajas de la auditoría. 3. Código de ética profesional. Antecedentes de la auditoría. El autor, Sandoval Morales, nos dice que el origen de la auditoría surge con la llegada de la actividad comercial y por la incapacidad de intervenir en los procesos tanto productivos como comerciales de una empresa. Por estas razones, surge la necesidad de buscar personas capacitadas, de preferencia externas, para que desarrollen mecanismos de supervisión, vigilancia y control de los empleados que integran y desempeñan las funciones relativas a la actividad operacional de la empresa. El auditor era considerado como un revisor de cuentas. Gran Bretaña es considerada la cuna de la auditoría, ya que se da la revolución industrial. Por lo tanto, las empresas de esa época eran estructuradas por la misma familia, por lo que no necesitaban de auditoría. Pero con la aparición de las grandes sociedades, tanto la propiedad como la administración quedaron separadas y surgió la necesidad, por parte de los accionistas, de conseguir una adecuada protección a través de una auditoría independiente, que en ella garantizara toda la información económica y financiera que le daba a los directores y administradores de la empresa. ¿Qué es la auditoría? La auditoría etimológicamente viene del verbo latino audire, que significa oír. Esta denominación proviene de su origen histórico, ya que los primeros auditores ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación principalmente oyendo. La auditoría, en su acepción más amplia, significa verificar que la información financiera, administrativa y operacional que genera una entidad sea confiable, veraz y oportuna. Finalidad de la auditoría La finalidad de la auditoría es revisar y verificar los distintos informes ofrecidos por la empresa sobre su actividad económica y comprobar que sea una imagen fiel de la misma. La auditoría, y por tanto el auditor, tiene que ser totalmente independiente. Eso es básico para legitimar el proceso y reflejar la realidad. Importancia de la auditoría Las normas internacionales ISO 9000 e ISO 14000 enfatizan la importancia de la auditoría como una herramienta de la dirección para hacer el seguimiento y verificar la implementación efectiva de la política de una organización para la gestión de calidad y o gestión ambiental, ya que con esa se toman decisiones no solo a nivel interno, sino también sirven para usuarios externos. Limitaciones En la auditoría existen dos tipos de limitaciones. Una es conocida como limitaciones inherentes a la auditoría y la segunda son las limitaciones al alcance. Limitaciones inherentes a la auditoría Esta se refiere cuando cualquier trabajo de auditoría, ya sea en forma general o de fiscalización en particular, solo proporciona a los destinatarios del informe una certeza razonable acerca de que la opinión emitida esté libre de errores. Entre los factores que impiden la posibilidad de brindar una certeza total sobre la veracidad del contenido de un informe, podemos citar los siguientes. 1. La ejecución de pruebas selectivas, tanto sobre los procedimientos de control como sobre las cifras de los estados financieros. 2. El hecho de que los sistemas de control interno son diseñados y operados por seres humanos, los cuales con alguna frecuencia cometen errores y eventualmente pueden incurrir en fraudes o actos ilegales. 3. La existencia de transacciones complejas de auditar, tales como las transacciones entre partes vinculadas, los hechos que ocurren después de la fecha de cierre o los activos y pasivos condigentes, entre otros. 4. Cambios legislativos que dificultan la determinación de la naturaleza jurídica de determinadas operaciones. Limitaciones al alcance Este se refiere cuando el auditor no puede aplicar parcial o totalmente uno o varios procedimientos de auditoría que se consideran necesarios para la obtención de evidencia a fin de determinar si las cuentas anuales presentan la imagen fiel de la entidad auditada. Dentro de las limitaciones al alcance existen dos tipos. 1. Limitaciones impuestas por la dirección. Estas son aquellas que provienen de la entidad auditada, como la negativa de la entidad a entregarnos determinada información o a dejarnos practicar determinados procedimientos de auditoría, por ejemplo, el de confirmación de saldos a clientes. 2. Limitaciones sobrevenidas. Son aquellas causadas por las circunstancias, como la destrucción accidental de documentación o registros necesarios para la auditoría o la imposibilidad de presentar recuentos físicos de existencias, por haber sido incluida la fiscalización en el programa anual con posterioridad al cierre del ejercicio. ¿Qué es el Código de Ética Profesional? Es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas dentro de una organización. Uno de los conjuntos de reglas de la ética aplicada es el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Una parte muy importante de la práctica profesional se refiere a la ética que debe observarse, de ahí que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos se haya dado a la tarea de desarrollar un código de ética que nos permita enfrentar las nuevas tendencias y necesidades, tanto nacionales como internacionales, producto del desarrollo alcanzado por nuestra profesión. El presente Código de Ética Profesional establece las normas éticas mínimas que deben observar los contadores públicos que practiquen en México. Ya que conocemos qué es el Código de Ética, es importante conocer su estructura. Esto está conformado por seis elementos. 1. Cumplimiento del Código, Principios Fundamentales y Marco Conceptual. 2. Contadores Públicos en los sectores públicos y privados. 3. Contadores Públicos en la práctica independiente. 4. Normas de Independencia. 5. Contadores Públicos en la docencia. Y 6. Sanciones. Principios Fundamentales. De acuerdo al Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el contador público deberá cumplir los siguientes principios. 1. Integridad. Se refiere que debe ser leal, veraz y honrado en todas las relaciones profesionales y de negocios. 2. Objetividad. Evitar prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida de terceros que afecten el juicio profesional o de negocios. 3. Diligencia y competencias profesionales. Mantener el conocimiento profesional y las habilidades a nivel necesario que aseguren que el cliente o la entidad para la que se esté trabajando reciban los servicios profesionales competentes basados en los últimos avances de la práctica, la legislación y las técnicas y actuar con diligencia y de conformidad con las normas y técnicas profesionales aplicables. 4. Confidencialidad. Respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales o de negocios y, por lo tanto, no revelar dicha información a terceros sin autorización apropiada y específica, a menos que haya un derecho u obligación legal o profesional de hacerlo ni usar la información para provecho personal o de terceros. Y 5. Comportamiento profesional. Este debe de cumplir con las leyes y reglamentos relevantes y evitar cualquier acción que desacredite a la profesión. 5. Amenazas. Las amenazas pueden ser creadas por una amplia gama de relaciones y circunstancias. Cuando una relación o circunstancia crea una amenaza, ésta pudiera comprometer o percibirse como que compromete el cumplimiento de los principios fundamentales por parte del contador público. Una relación o circunstancia puede crear más de una amenaza y una amenaza puede afectar el cumplimiento de más de un principio fundamental. Las amenazas se pueden clasificar dentro de una o más de las siguientes categorías. A. Amenaza de interés personal. B. Amenaza de autorrevisión. C. Amenaza de interceder por el cliente. D. Amenaza de familiaridad. E. Amenaza de intimidación. ¿Qué son las salvaguardas? Son acciones u otras medidas que pueden eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Éstas se pueden clasificar en dos grandes categorías. 1. Salvaguardas creadas por la profesión, legislación o reglamento, en la cual deben incluir lo siguiente. 1. Requisitos educacionales, de entrenamiento y de experiencia para ejercer la profesión. 2. Requisitos de educación profesional continua. 3. Reglas de gobierno corporativo. 4. Normas profesionales. 5. Procedimientos de monitoreo por un organismo profesional o por algún regulador y procedimientos disciplinarios. 6. Revisión de externa por un tercero con poderes legales de los informes, relaciones, comunicaciones o información producidos por el contador público. Y la segunda categoría son las salvaguardas en el entorno del trabajo. Conclusiones. La auditoría es fundamental para las organizaciones ya que tiene el objetivo de verificar si la información que estamos reflejando es la correcta, la cual ésta nos ayudará a tomar las mejores decisiones con el propósito de generar beneficios económicos. Otro punto importante que se abordó en el video es el código de ética profesional. Este es importante para nuestra formación como profesionista, ya que abarca responsabilidades éticos, principios fundamentales y limitaciones que debemos cumplir, todo con la finalidad de obtener las menores amenazas posibles que puedan afectar a la organización. Cuando nosotros como profesionistas cumplimos dicho código, los resultados se reflejan de forma positiva, por lo tanto estos dos puntos son indispensables para nuestra formación como auditor. Gracias por ver el video.